Hoy la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en su país se respetan los derechos humanos de todos sus habitantes. Insisto, somos respetuosos de los derechos humanos y vamos a hacer todo lo posible porque se respeten los derechos humanos y porque el venezolano y quien habita en este país, que aún cuando no sea venezolano, conozca este instrumento jurídico, que yo creo que es uno de los más humanistas que hay en el planeta y que no solamente que lo conozca, sino que haga respetar los derechos que en ella están consagrados y además que en el caso de que sean vulnerados por individualidades, lo vamos a castigar.